Y yo quiero preguntar a nuestro querido Beltrán, ¿qué tal le cae a usted al señor Garzón? ¿Le cae bien? ¿Más regular? Digo una de las tres. ¿Le caer como vamos? Mejor. ¿Qué haría su padre con Garzón si hiciera estas cosas en su pueblo? Altarlo en un árbol, en una selva, a ver qué hace. A ver cómo se busca la vida, porque de verdad no se puede ser absoluto, es un despropósito ese señor. O sea, no, es mejor no digo lo que pienso sobre el señor Garzón, pero que de verdad es una vergüenza. Pues yo quiero ponerle a usted un vídeo donde dice que Garzón se dio una vuelta por el campo llamando palencianos a los palentinos. Atención a este líder de masas. Que aquí, en este pueblo, en este pueblo de Castilla y León, en este pueblo palenciano, es donde nos estamos jugando... Perdón. Palentino, 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 palentino. Entonces, amigos, es que uno se siente inferior ante ese intelecto y esa capacidad dialéctica que tiene este señor. ¿Usted conoce a alguien que sea palenciano? O sea, es que nos tomamos un poco a cachondeo, pero de verdad que lo de ese señor habrá que estudiarlo de algún momento. Habrá que sacas un máster para entender por qué ese señor tiene un presupuesto, por qué maneja un presupuesto en un país de la Unión Europea. Es un inútil. Es un señor que no vale ni para gestionar la junta de vecinos. O sea, no ha gestionado nada en su vida. O sea, le han abierto un chiringuito que pagamos todos los contribuyentes, que es absolutamente abrumador. O sea, si no es la huelga de juguetes, es que la carne española es de mala calidad. Yo no sé exactamente qué sirve ese señor. No sé exactamente qué consumo. No sé, un ministro del consumo que se dedica puramente a lanzar basura sobre el producto español, sobre España. O sea, mancha la imagen de España más que otra cosa. Yo no sé exactamente para qué si no sirve el señor Garzón. O sea, es una vergüenza. Lo lamento porque está formado, está formalísimo. Es un currículum espectacular, es un académico espectacular. Pero no entiendo exactamente a qué viene su forma de actuar. Yo no sé si es el sectarismo que él encarna, no sé si es porque tiene algún problema psicológico. Yo no lo entiendo.